Hola, que tal amigos de Youtube, este es el especial navideño, en cooperación, con varios canales amigos, deseándoles felices fiestas, y bien, adelante con el especial. Hola a todos les habla Galanmonx deseándoles junto a mis amigos, que se la pasen increíble en estas fiestas, en mi caso, yo soy del bello país de Guatemala, y siempre con mi familia nos juntamos en noche buena, comemos una muy rica cena y realizamos un intercambio de regalos entre todos, lo cual es muy divertido, ya que no sabes quien te dará un regalo, y siempre tratamos de averiguar quien es, aunque no debamos, jajajajaja, ahora les mando un saludo digital, deseándoles una feliz navidad y prospero año nuevo. Hola amigos de Youtube, soy Loquendo23, y es para mi un placer, participar en este especial de navidad, junto a mis amigos y colegas youtubers, pero primero me pondré un gorro navideño, listo. Al igual que mis amigos, les deseo de todo corazón, una feliz navidad, y un prospero año nuevo, que estos deseos lleguen desde mi país Ecuador, a todo el mundo, les contaré un par de cosas que hago en navidad, tenemos un pequeño árbol en mi jardín, al cual llenamos de luces y adornos, después de aquello jugamos con bengalas de luces, cuando normalmente se cena pavo, en mi hogar cenamos chancho o cerdo, acompañado de un vino suave, esas son las tradiciones más comunes en mi hogar. Hola, hola, RPR9832, saludando a todos desde esta parte del globo terráqueo, y mandando un saludo especial a todos nuestros amigos, quiero mandar un saludo para Loquendo, que fue la idea de hacer este video especial de navidad, y para desearles a ustedes, a todos ustedes, en cualquier parte del planeta que estén, un abrazo muy cordial. Este es su dormida, el servidor RPR9832, el sujeto de prueba, que espero que estén muy bien, y que en estas fiestas, en estas navidades, pasen una feliz navidad, y les agradezco por todo este tiempo que han estado acompañándome, les deseo de todo corazón que pasen felices fiestas, pedirles de corazón que no solo piensen en lo material, si no les dieron lo que querían en esta navidad, pues, hay muchas personas que no tuvieron nada. Recuerden también que hay que apreciar todo lo que tienen a su alrededor, sea poco o mucho, pero es lo que tienen, y hay que aferrarse a ello, y no me refiero a lo material, me refiero a la familia. Aparte ha sido todo, ese mensaje es el que les doy yo, RPR9832, muchísimas gracias, quiero darles las gracias por todo este año que nos han acompañado, gracias por unirse a nuestra familia, que son nuestros suscriptores, porque para mí son una familia todos ustedes, un saludo especial, un abrazo cordial, RPR9832, de todo corazón les desea que pasen una feliz navidad, y próspero, próspero año nuevo. Hola a todos y a todas, soy su amigo de KikerPro, y antes que nada quiero agradecer por la invitación de en este especial navideño, les quiero agradecer a todos esos subs, que apoyan y brindan un apoyo a nuestros canales de Youtube, con la temática referente a estas fiestas, desde Lima, Perú, desearles la mejor de las navidades, pasarlas bien con sus familiares y amigos, les deseo suerte a cumplir sus sueños y su próspero año nuevo. Y mi adiós adiós. Además que la pasamos muy bien, esto es una de las pocas cosas que realizamos en navidad, espero que todos ustedes se la pasen muy bien en estas fiestas, y que las disfruten al máximo, y bueno esto es todo de mi parte, adiós. Este video, fue hecho en colaboración, con otros canales, todos con la idea de llevar un mensaje de paz, como vieron son de varias nacionalidades, demostrando que todo sale mejor con una mano amiga, así que en tu diario vivir, nunca niegues la ayuda a tu familia, amigos, vecinos, etc. Este video tuvo la participación de R.Pérez9832, GallagmonX, TheKickerPro, GogetaSSJ4, y Loquendo23, que tengan una feliz navidad, Januka, y Kwanza, hasta pronto.